hola voz en off de día por aquí y hoy les voy a estar enseñando el diseño el setup que hice para mi planning de el mes de abril para el mes de abril decidí hacer una portada personalizada y la hice en procreate decidí escoger como este colorcito como rosadito cremita claro y voy a escribir la palabra abril la idea vino para personalizar más la agenda y así también enseñarle a ustedes que pueden personalizar su propia agenda de igual forma quise elegir estos colores claros y algo bien sencillo y más o menos minimalista para lograr agregar otros detalles en la aplicación de cine y vamos a dibujarle unas hojitas inspiradas en la primavera después que me gustó como había quedado pues lo moví un poquito lo bajé y ahora vamos a crear una sombra pero primero recuerda darle like a este vídeo bien ya que hiciste a nuestra marmota feliz lo que yo hice fue simplemente duplicar la capa la que está debajo la moví un poquito hacia abajo o la puedes mover hacia la dirección que tú quieras y una vez estuvo en el lugar donde la quería estuve probando con los efectos y la opacidad y decidí por dejarla en el color ya tenemos nuestra portada lista para exportar y la guardamos en fotos para entonces pasar a sinia e importarla y empezar nuestro planning creamos una página nueva vamos a ir a fotos y vamos a acomodar nuestra portada como nosotros queramos tenía estos stickers guardados por ahí de que había encontrado y pensé utilizarlos para el tema de abril entonces en las actualizaciones de este mes en la aplicación siempre nos ponen estas ideas y me gustó muchísimo así que decidí utilizar estas plantillas y solamente personalizar mi portada y la vista mensual y el resto me iba a ayudar de plantillas y es una de mis cosas favoritas de esta aplicación ya lo he dicho en los otros vídeos de que hay plantillas muy lindas y puedes personalizar o simplemente utilizar las plantillas que van subiendo nuevos diseñadores lo cual es súper cool y nos facilita la vida también para esos meses en los cuales o no tenemos mucha inspiración o simplemente nos coge lo tarde como a mí para planificarlo y de igual manera podemos tener una agenda súper linda con los diseños que suben por ejemplo todos estos son nuevos de este mes y voy a utilizar algunas de esas plantillas pero primero vamos a terminar mi vista del mes me gustaron muchos de estas lamparitas y estas plantas colgantes y entonces voy a agregar que tengo guardado en mi stuff que utilice los meses anteriores mi plantilla de el monthly planner me gusta mucho esta es bastante simple cabe la información que necesito y me gustan mucho las notas que tengo debajo tomé el color de la portada que había creado y subrayé con ese mismo color en clarito el mes de abril para resaltar el mes actual y luego de escribir los números pasamos a la otra vista ahora voy a buscar una plantilla para mi vista semanal que sea similar al tema o los colores que ya vi anteriormente vemos aquí las colecciones nuevas están súper lindas y nunca antes he utilizado una plantilla de estas para mi semanal pero esta me gustó mucho y la voy a ajustar la pueden ajustar a la hoja completa yo la quise dejar así o la pueden dejar como estaba antes es completamente a su gusto y voy a dejar una hojita en blanco para agregar cualquier otro diseño que desee recuerden que siempre pueden reorganizar sus páginas si las quieren mover de un lado a otro entonces elegí estas plantillas aquí voy a tener las metas del mes que son del mismo team o del mismo diseñador del semanal y aquí utilizando el brush pen de la aplicación escribí afirmaciones y aquí voy a tener las afirmaciones o frases del mes un hábito que empecé a dedicarle más tiempo en el mes de marzo fue el de la lectura así que quise incluir una plantilla o un tracking de los libros que quiero leer el que quiero completar este mes y durante todo el año voy a utilizar la misma página quizás le borre los stickers y le cambie el estilo pero la voy a tener durante todo el año agregué aquí unos libros y agregué esta plantilla que me gustó bastante aquí agregué el que estoy leyendo ahora y pues ya les voy a enseñar cómo hice cómo terminó el diseño esta es la portada y la vista mensual me gustó mucho se ve bien clean y delicado tranquilito en la sección de metas puse solamente youtube que es lo que estoy priorizando ahora las afirmaciones aquí tengo el semanal y un truquito si no quieren que se les muevan las plantillas las seleccionan y le dan a loc así se agregan otros stickers encima de esa plantilla y los quieren mover luego no se les va a mover porque ya tienen la plantilla bloqueada no y deje varias páginitas en blanco de cositas que quiero escribir luego quiero tener más espacio o libertad de en el día a día ir agregando cositas y esta página va a ser como un recap del mes también le hice una versión en negro y se ven los bombillos como con la luz ese efecto lo hice en la misma aplicación de cine coloreando lo déjame saber cuál fue la plantilla que más te gustó de las que utilicé y si utilizarías alguna de ellas y recuerda suscribirte para ver este tipo de contenido todos los fines de semana también hago videos de lettering y caligrafía moderna así que nos vemos en la próxima bye bye